No hay nada que compruebe de que Octavio Ocaña disparó jamás. El nuevo abogado contratado por la familia del actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado a Benito Rivers en la serie Vecinos, dio a conocer que sí encontró nuevas inconsistencias en su caso. Esto a más de un mes de que Octavio tristemente perdiera la vida. Ahora se hacen inesperadísimas revelaciones acerca de este caso. No hay ningún elemento que compruebe que Octavio Ocaña siquiera disparó. El pasado 29 de octubre, tristemente Octavio Ocaña partía de este mundo. Esto por supuesto ha dejado a su familia y a sus fanáticos con un sinfín de dudas al respecto. Tras darse a conocer la supuesta manera en la que el joven perdió la vida, se han desencadenado un sinfín de teorías respecto a cómo en verdad el actor perdió la vida. En su momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que el propio Octavio Ocaña fue el que se quitó su propia vida desde el interior del vehículo. Sin embargo, esta versión desde un inicio no le pareció nada certera a la familia, ni por supuesto a los seguidores del actor. No hay ningún elemento que nos diga que Octavio se quitó la vida por accidente. A pesar de que la versión fue dada por las autoridades mexicanas, el nuevo abogado contratado por la familia de Octavio Ocaña no parece estar muy de acuerdo con esta versión. Fue por esto que mediante el programa de primera mano, este licenciado dio a conocer inesperadas y nuevas revelaciones acerca de esta situación. Que existan elementos y además diversas hipótesis que ya daremos a conocer. El licenciado Francisco Hernández dio a conocer que el actor, quien le dio vida a Benito Rivers, jamás cedió con ese artefacto a sí mismo. De acuerdo con su información, no había rastro, no tenía rastro alguno de partículas de este mismo artefacto. El abogado de la familia Ocaña también señaló que no existían las pruebas necesarias para señalar que fue el propio Octavio Ocaña quien había activado este artefacto, dándose a sí mismo provocando su pérdida instantáneamente. Esto sostiene la versión que asegura que otra persona fue quien le quitó la vida al actor de 22 años de edad. De que Octavio Ocaña disparó jamás, ni siquiera a nuestros otros acompañantes. Tras estas inesperadas revelaciones, el nuevo abogado de la familia Ocaña señala que de acuerdo con el peritaje que se hizo de manera particular, no hay ni una sola señal de que Octavio se diera a sí mismo con ese artefacto. Con sus propias palabras, él también añadió, Les puedo adelantar que ni en las prendas ni en el cuerpo de nuestro querido Octavio Ocaña aparece ninguna señal de por ahora. Esto quiere decir que él jamás se dispó. Para finalizar con su entrevista en el programa, el licenciado Francisco dio a conocer que no descansarán hasta saber cómo en realidad Octavio perdió la vida. Además comentó que de haber sido cierto que Octavio se diera a sí mismo en la cabeza, tendría que haber un hoyo de entrada y uno de salida, o mínimo que su gorra tuviera alguna marca, lo cual no sucedió. Para terminar, el abogado comentó, Es ilógico porque el proyecto ingresó en su 100 y tuvo un orificio de salida. De ser así, tendría un orificio de salida también la gorra, lo cual no sucedió. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.